Si no hay unión, no puede haber buenos resultados y sacar a los nuevos prospectos del básquetbol adelante en Mexicali y en todo Baja California. Lo anterior fue informado por el exjugador nacional y también seleccionado estatal, el mexicalense Jorge Elcana Rentería, al decir que hay envidias y hay choques, eso no ayuda a crecer a ningún deporte. Carlos, yo creo que lo que pasa aquí en Baja California, y no es nada más aquí, es en casi la mayoría de los estados, que la gente no se ayuda. Aquí tenemos muchas envidias entre todos. Por ejemplo, puedes tener un equipo campeón y cuando tú lo quieres llevar al estatal, ya te consignaron a otro entrenador para que lo lleve. Yo creo que eso es quitarle méritos a quien méritos tiene. Entonces, yo no creo en las posibilidades de que esto mejore si no nos unimos todos en este deporte. Tenemos que unificarnos tanto en los apoyos porque, como te digo y te lo vuelvo a repetir, no puede ser que alguien quede campeón y le den la selección a una persona que ni siquiera participó, o que ni siquiera conoce a los muchachos. Vamos y participamos porque la gente tiene su talento y tiene sus condiciones para salir adelante, pero en sí no tenemos el apoyo entre nosotros mismos, tenemos envidias. Dijo que debe de haber buena coordinación entre el presidente de la Asociación Estatal de Básquetbol en Baja California y los diferentes presidentes de las ligas municipales de Baja California para que salga adelante y puedan venir los nuevos proyectos que el básquetbol de Baja California requiere hoy en día, ya que a nivel nacional no es Baja California lo que era antes. Eso no debe de existir, antes no había eso, por eso nosotros sobresalimos porque todos éramos unidos, ahora no, ahora toda la gente quiere ser alguien por ellos, no por la demás gente, y nosotros todo el tiempo fuimos como hermanos dentro de los juegos y fuera de ellos. Yo creo que lo que se debe de hacer en esta situación es, yo no tengo conocimiento de quién es el presidente estatal de básquetbol, no lo hemos conocido, de hecho no se presentan los eventos, y principalmente es lo que debe de hacer, es presentarse a los eventos para que se vea a conocer con la gente, pero en sí no lo conocemos, de hecho antes ya conocíamos a todos que estaban involucrados dentro de lo que es el deporte, ahora no, ahora se desconoce. Sobre si hacen falta más y mejores entrenadores en el municipio de Mexicali y en sí en el básquetbol de Baja California, Jorge Rentería señaló, Yo creo que no hacen falta entrenadores, yo creo que lo que hace falta aquí es unión, que seamos más unidos, ahora lo que sí creo que hace falta es que haya más torneos, para que la gente pueda salir adelante, o sea ahorita si nos damos cuenta con lo profesional, la mayoría son extranjeros, no hay mexicanos, muy pocos mexicanos y los que andan jugando son los seleccionados nacionales, de ahí en fuera no hay otra gente, si hay talento, si hay más canas, más polos, más tapones, si hay, si hay, necesitamos trabajarlos poquito más, yo digo que si hay, si hay gente porque de hecho hemos ido a los nacionales y nos hemos traído buenos lugares, hemos estado entre los primeros lugares, incluso nos hemos traído primeros lugares. Dijo que si bien es cierto que la selección mexicana de básquetbol, de corte internacional, ha quedado bien, y ha tenido buenas actuaciones, tan es así que obtuvo su pase al preolímpico, rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024, todavía hay mucho por hacer en los diferentes estados del país, con el deporte ráfaga. Lo que pasa es que ahí está bien, me da gusto que hayamos dado un paso más adelante de lo que esperábamos, vamos bien, esperamos que la selección siga igual, lo que sí yo creo que deben de ser poquito más disciplinados los jugadores, porque son muy disciplinados, se vio, y es, este, otra cosa que yo creo que le deben respeto al entrenador, como a los asistentes, y cosas que ellos no hacen. Canal Rentería dijo por último, que independientemente de quien sea el presidente de la Asociación Estatal de Baloncesto en Baja California, siempre debe haber una buena coordinación y unión para que las cosas salgan bien, a eso se le debe que el gobierno debe tomar cartas en el asunto sobre el actual presidente estatal del básquetbol en Baja California. Informa por el Jardín de las Noticias, Juan Carlos Bildoso Lavaldez. ¡Gracias!